Hoy 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 No soy tu amor Y paso a ser en tu vida un triste olvido Cuando presiento Que entre mis manos lentamente estás ausente Soy ese niño que se pierde entre la gente Cuando le niegas a mi piel tu cariño Voy Hablando a solas buscando algún reflejo Y me confieso ante el maldito estalgo Y me lamento de no vivir sin ti Voy Tropezando en cada esquina de mi sombra Voces internas que del viento a ti te nombra Y esa locura que se rió de mi Muy poquito a poco Soy un pobre loco enamorado de ti Hoy Es tan frecuente sentirme así perdido No soy tu amor Y paso a ser en tu vida un triste olvido Cuando presiento Que entre mis manos lentamente estás ausente Soy ese niño que se pierde entre la gente Cuando le niegas a mi piel Cuando le niegas a mi piel tu cariño Voy 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 Y 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